Andercel, como uno de los actores más queridos y populares de Turquía, siempre atrae la atención de los medios y los aficionados. Especialmente las recientes noticias y rumores sobre la vida sentimental de Ercel continúan sacudiendo el mundo de las revistas. Sin embargo, ahora Andercel finalmente hizo una declaración en la que dio la noticia que querías escuchar, lo que sorprendió y entusiasmó a todos. En este videonoticia hablaremos en detalle de la sorpresiva declaración de Andercel, los detalles de la noticia, la reacción de los fanáticos, el futuro del dúo y los comentarios que causaron revuelo en las redes sociales. No te pierdas esta importante noticia anunciada por Andercel. Declaración sorpresa de Andercel, la noticia que los fanáticos estaban esperando. La sorpresiva declaración de Andercel generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas turcas. En particular, los fanáticos de Ercel llevaban mucho tiempo esperando buenas noticias, y al final de esta espera, la noticia dada por el joven actor sorprendió a todos. Entonces, ¿cuál fue la sorpresiva declaración de Andercel? Andercel anunció la esperada declaración con una publicación en sus cuentas de redes sociales. En su publicación, el joven actor puso fin a viejos rumores y dio una buena noticia que sorprendería a sus fans y medios. Sin embargo, ¿cuál fue la declaración de Ercel y por qué entusiasmó tanto a sus fans? La sorpresiva declaración de Andercel llamó mucho la atención porque puso fin a las especulaciones sobre su vida sentimental. En particular, los rumores que circulan constantemente sobre la relación de Ercel y los temas en los que los medios se centran constantemente terminaron con la declaración del joven actor. jugador. Sin embargo, los detalles y el contenido de la declaración de Ercel aún no están claros. La sorpresiva declaración de Andercel atrajo gran atención de los medios y los aficionados y fue ampliamente cubierta. Sin embargo, no tenemos información clara sobre los motivos de esta afirmación del joven jugador y los detalles de la misma. Por lo tanto, habrá que esperar a que se hagan las declaraciones en el futuro para entender qué significa exactamente la declaración de Ercel y por qué emociona tanto a sus fans. Detalles de la noticia, ¿cuál es la buena noticia que da Andercel? Tras la sorpresiva declaración de Andercel, fans y medios comenzaron a esperar con curiosidad los detalles de esta noticia. Entonces, ¿cuál fue la buena noticia dada por Andercel y qué detalles contenía esta noticia? Aquí están los detalles. La sorpresiva declaración de Ercel atrajo gran atención porque puso fin a las especulaciones sobre su vida sentimental. Sin embargo, aún no están claros los detalles de la buena noticia dada por el joven actor. En la declaración de Ercel se especuló que podría haber dado un paso con respecto a su relación o haber anunciado un avance importante con respecto a su carrera. Sin embargo, estos detalles aún son inciertos. La buena noticia dada por Andercel despertó una gran curiosidad, ya que podría ser un avance importante que atraería a una amplia audiencia. La afición de Ercel y los medios de comunicación están ansiosos por conocer los detalles de la buena noticia que da el joven jugador. Sin embargo, todavía no está claro que indica la declaración de Ercel y en qué tema se trata de un avance. Para tener información clara sobre los detalles de la buena noticia dada por Andercel, habrá que esperar las declaraciones oficiales de la joven actriz. Las declaraciones de Ercel a través de sus cuentas de redes sociales y medios de comunicación pueden dar pistas importantes que satisfarán la curiosidad de los fans y los medios sobre este tema. Sin embargo, por ahora, los detalles de las buenas noticias de Ercel aún no están claros. La sorpresiva declaración de Andercel llamó mucho la atención porque puso fin a las especulaciones sobre su vida sentimental. Sin embargo, aún no están claros los detalles de la buena noticia dada por el joven actor. Las novedades que contiene la declaración de Ercel y por qué entusiasma tanto a sus fans quedarán claras con las declaraciones que se harán en los próximos días. Reacción de los fans, ¿cómo se recibió la declaración de Andercel? La sorpresiva declaración de Andercel generó gran entusiasmo y curiosidad entre los fanáticos. Sin embargo, ¿cómo fue recibido este comunicado y qué tipo de reacciones tuvieron los fans? Aquí están los detalles. El anuncio sorpresa de Ercel fue recibido en general con gran entusiasmo y curiosidad entre los fanáticos. La tan esperada buena noticia del joven actor acabó con la antigua curiosidad de los fans. Sin embargo, dado que los detalles de la declaración de Ercel aún no están claros, surgieron diferentes reacciones entre los fans. Es difícil hacerse una idea clara de cómo se recibió la declaración de Andercel, porque hubo diferentes reacciones entre los fans. Algunos fanáticos experimentaron una gran alegría y felicidad porque la buena noticia dada por Ercel finalmente fue la noticia esperada. Sin embargo, algunos fanáticos se sintieron un poco decepcionados porque los detalles de la declaración de Ercel no estaban claros. Martell Horne Martell Horne Gracias.